Radio Poesía Libre, la radio hecha poesía, leyendo a escritores latinoamericanos, antillanos, españoles, rescatando del anonimato y el olvido a poetas y poetizas, porque la poesía nos salva del diario morir. Escucha Radio Poesía Libre en Spotify, Anchor, o si lo prefieres, mira los videos en Facebook y YouTube. Nos encuentras como Radio Poesía Libre, transmisiones en vivo en la app Amino. Poesía Libre, los sábados y domingos, a partir de las 12 del día, hora del centro de México. Minibiografías, taller de literatura, leyendo a Amado Nervo, Manuel Acuña, Jaime Sabines, Octavio Paz, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Julio Cortaza, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Isabel Allende y muchos, muchos más en la Radio Poesía Libre.